Meivor, lo primero de todo quiero que escuches el siguiente vídeo que nos informa de cómo la Unión Europea ha empezado a embargar dos tercios del petróleo gruso que llega a Europa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y luego lo comentamos. Entre este gesto serio de la presidenta de la comisión que reconocía su llegada a tener pocas esperanzas y este otro a la salida de la reunión, los 27 pactaban cortar el grifo al petróleo ruso. Una prohibición que afecta casi el 90% de todas las importaciones de petróleo para finales de año. Europa mantiene el otro 10%, el que llega por el oleoducto del que depende casi por completo Hungría. Este embargo parcial al crudo del Kremlin, prohibiendo el que llega por barco, resuelve el veto de Hungría que ha protagonizado más de un mes de tensiones en Europa. Desde Ucrania, Zelensky agradece el acuerdo no solo para presionar a Putin, también para dejar de financiar una guerra que advierte es solo el principio de los planes del líder ruso. Europa sigue siendo el principal cliente del petróleo para Moscú, con 2,2 millones de barriles de crudo al día. Meibor, ¿crees que esto es una medida desesperada de Europa para de alguna forma colapsar la economía rusa, que ya se ha visto que no ha colapsado? Y sobre todo viendo que el frente del Donbass, pues el ejército ucraniano está cayendo a toda velocidad y en breve se prevé un, bueno en breve, en unos meses, a lo mejor un mes o dos meses se prevé un colapso total del ejército de Ucrania. Así es, yo creo que vamos por allí y también observamos cómo se ha venido incrementando no solamente la posición para que se acabe Rusia con la economía rusa, sino también con bordear a Rusia con cada uno de los países de la OTAN que están pidiendo unirse a ese organismo que dicho sea de paso debería haber desaparecido en el siglo pasado. Lo que puede ocurrir con esto nos abre varios escenarios. Uno de ellos es el hecho de que Putin no ha dejado de percibir fondos para financiar tanto la economía interna con la guerra, con las sanciones que se han puesto hasta el momento. Y dos, ha venido fortaleciendo cada vez más sus relaciones con India, con China y con otros países que están interesados en la compra del petróleo con descuento, como lo está ofreciendo en estos momentos Rusia ante este tipo de sanciones. Y adicionalmente a ello, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad Jesús, está el hecho de que se está fortaleciendo el sistema interno tanto de China como de Rusia en lo que son los mecanismos de transacciones financieras. Es decir, el SWIFT, que en estos momentos ese paquete de nuevas sanciones incluye sacar a uno de los principales bancos que todavía permanecía allí el resto de las sanciones anteriores. Eso va a llevar a que los bancos no tengan una especie de confianza completa en el sistema SWIFT y vayan a adherirse a otros mecanismos que ha presentado como tabla de salvación tanto China como Rusia y otros países del área para establecer y tal vez engordar la gran alianza que se ha hecho contra Occidente y en la que en estos momentos Europa está prácticamente atrapada porque a todas luces se ve que el taxo económico no solamente va a ser para Rusia, sino para los ciudadanos europeos que dependen del gas y del petróleo. Lo van a pagar muy caro con una alta inflación.